Música Amigos del centro del país tengan ustedes una muy buena noche como siempre bienvenidos para compartir los acontecimientos más importantes registrados durante la semana. Así iniciamos el lunes 24 de agosto. El grupo farmacéutico ecuatoriano Difare donó 1.300 paquetes de pañales a las asociaciones de personas con discapacidad que son parte de Olimpiadas Especiales Tungurahua. Y la ciudadanía vio positivamente el anuncio de que los costos de los útiles escolares se mantienen, los precios oficiales se exhiben a fin de evitar la especulación en el inicio de clases. Mientras que en el parque 12 de noviembre trabajan los tradicionales fotógrafos de manga, la experiencia que tienen hace que su trabajo sea garantizado. Con el inicio de clases esperan que se reactive su economía. Gracias a la colaboración del grupo farmacéutico ecuatoriano Difare y la gestión de la presidenta de Olimpiadas Especiales Tungurahua, las fundaciones que brindan atención a personas con discapacidad podrán contar con alrededor de 1.300 paquetes de pañales que liga a un costo de aproximadamente 800 dólares. A través de su programa social Donando Salud y Creando Sonrisas, Grupo Difare y Farmacias Cruz Azul reafirman su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de la salud y bienestar de sectores vulnerables como las personas con discapacidad de varios sectores de la provincia y de bajos recursos. Olimpiadas Especiales Tungurahua es una institución que trabaja en favor de las personas con discapacidad física, mental y sensorial. En la provincia existen 15 fundaciones que son parte de esta gestión, las mismas que han hecho llegar una lista de las personas que utilizan los pañales para su distribución. En los próximos días realizaremos una actividad especial para los niños y niñas con discapacidad en nuestra provincia donde se les dará la entrega de varios premios en base a varias actividades que se han venido realizando este año y sobre todo de los pañales que mucha falta les da. Yo les agradezco de corazón a nombre de las personas con discapacidad, a nombre de cada una de las fundaciones. Las representantes de varias asociaciones de los cantones de la provincia del Tungurahua manifestaron que es una ayuda muy importante ya que varios niños y personas con discapacidades a diario utilizan estos productos. Son muchachos que no pueden avisar ni irse al baño. Nosotros les proporcionamos esos pañalitos que nos obsequian a los padres de familia, igual se queda una parte en la institución porque cuando están los muchachos nosotros les cambiamos. Esperan que más instituciones se sumen a esta ayuda social y a que las personas con discapacidad es uno de los grupos de atención prioritaria que más necesitan. Las 24 librerías y papelerías que forman parte de la asociación conformada en la provincia de Tungurahua informaron que comidas al inicio del nuevo año lectivo se tomaron decisiones importantes en beneficio de la mayoría de familias ecuatorianas. Los valores de los útiles escolares no registran novedades. De todos los cuadernos y algunos suministros escolares que debido a ciertos factores económicos de alza de sueldos, etcétera, han sufrido así un incremento. Sin embargo, de eso hemos decidido mantenerlo. Al ingreso de estos negocios se pueden observar las listas de útiles con los valores oficiales, información que es bien vista por los padres de familia quienes calificaron como aceptada esta medida. Algunos padres tenemos dos o tres niños que se los beneficia bastante. Es una buena iniciativa porque muchos padres de familia están con la expectativa de todo lo que significa gastar en esta época escolar. A pocos días de iniciar un nuevo periodo escolar en la sierra ecuatoriana, algunas familias tienen sus librerías y papelerías favoritas. Pero por ejemplo aquí no, aquí mantienen los mismos precios. Yo les mando a mis nietos y a mi familia acá. Como en temporadas anteriores, esta clase trabajadora coordina acciones con las autoridades de turno. La finalidad es que todos respeten en la provincia los acuerdos establecidos en reuniones anteriores. Para que se controlen lo que es venta de suministros, especialmente de camionetas informales que se hacen presente en toda la provincia del Tunguragua. La inseguridad ciudadana que se registra siempre en el inicio de clase les obliga a los propietarios de estos locales solicitar un mayor resguardo policial. A cada uno de los locales, puesto que en zonas, en horas pico, pues se hacen presente los delincuentes. En medio de este panorama aspiran que se eviten actos delictivos y que los padres de familia puedan ahorrar dinero al momento de comprar las listas de útiles. En Ambato, el parque 12 de noviembre es tradicional por varias razones, como su ubicación geográfica, por el número considerable de personas que transitan por este sitio, tanto en el día como en la noche. Dentro de la historia que contiene este lugar turístico están aquellos fotógrafos que por años han permanecido con su puesto de trabajo. Teresa Larcos es la única mujer que se dedica a esta actividad. La experiencia que tienen estos profesionales de las cámaras garantiza las fotografías que se realizan en este parque, a un precio, acorde a la situación económica actual. Les invitamos a todos los ciudadanos que desean venir al parque 12 de noviembre, que aquí se les atiende con cariño. Para quienes utilizan este servicio fotográfico, nos dieron a conocer el por qué continúan visitando el legendario parque 12 de noviembre. Se llama el tipo de rápidas que necesitamos sacar ya las fotos porque allá es mucha gente y no se sale pronto de ahí, en cambio aquí es más rápido. Para estos hombres trabajadores, los avances tecnológicos se han convertido en su peor enemigo, es por ello que los ingresos económicos han disminuido en los últimos días, indicaron los fotógrafos. Claro, la modernización, todo está cambiando, antes había más trabajo con las cédulas que pedían fotos para el archivo. Para quienes han tenido la oportunidad de ser herederos de estos negocios, ven con asombro los cambios que se han observado en la cuna de los Tres Juanes. Yo ya soy de la tercera promoción, los primeros ya son fallecidos. Para esta clase trabajadora, el inicio de clases sería una temporada donde se reactivan sus negocios y por ende mejoran sus ingresos económicos. Un poquito de conciencia a la parte artística, porque estos de aquí es una parte artista. Esta gente todos los días, a través de su trabajo, busca llevar los alimentos a su casa, ya que detrás de ellos existe una familia y son sus integrantes los que les motiva a seguir adelante. El martes 25 de agosto, a días del ingreso a clases, la ciudadanía pidió a la Policía Nacional que fortalezca la seguridad para evitar robos y asaltos, puesto que se genera un importante movimiento comercial por la compra de uniformes y útiles escolares. En otro tema, los movimientos indígenas de Tungurahua aseguraron que el paro continúa hasta alcanzar el archivo de las enmiendas constitucionales y la libertad de los dirigentes indígenas que fueron detenidos en las manifestaciones. Por otro lado, 291 participantes recibieron los certificados por parte del Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial, al culminar las capacitaciones durante el primer semestre del año. A pocos días de iniciar el año electivo en el régimen Sierra y Oriente, la ciudadanía de Ambato espera que la Policía Nacional fortalezca el control y patrullajes en los centros comerciales y librerías, puesto que se genera un importante movimiento comercial y los delincuentes pueden aprovechar de la temporada para hacer de las suyas. Sería necesario que la policía esté pendiente de estos días, por lo que estamos de un lado a otro, los padres de familia y nos brinden más cuidados. Yo creo que sí debe ser más cuidado, porque hay muchos delincuentes. El trabajo conjunto entre autoridades, policías y ciudadanía es uno de los mecanismos que ayudará a contrarrestar cualquier tipo de acto delictivo, aunque manifestaron que es un tema en el que se debe trabajar para fomentar la solidaridad y la ayuda a los demás. Y también toda la gente, actuemos con sensatez. Cuando tengamos mucho dinero, llamemos a la policía y que tengamos mucho cuidado, porque a veces todos los que nos roban son muy confiados. Pensamos que vivimos en el Ambato de antes, y el Ambato de antes ya es otro Ambato. Ahora hay que estar con mucho cuidado. Está la policía, estamos nosotros para colaborar en todo ese aspecto. Manuel Narváez, oriundo de La Tacunga, indicó que su ciudad, de cierta manera, aún es más tranquila, pero siempre es importante el control de la Policía Nacional para evitar robos. Lo que sí preocupa, dijo, es la actividad del volcán Cotopaxi, pues estarán pendientes a la disposición de las autoridades respecto al inicio del año lectivo. Tenemos todavía un poco más de tranquilidad, parece. Es una ciudad un poco más pequeña, en la que nos conocemos entre vecinos, nos cuidamos, y entonces el resguardo policial también, sí, sí están dándose las vueltas por los centros educativos, igual por los barrios. Sí, sí tenemos esa ayuda ya. Una vez iniciado las clases, los controles serán importantes para evitar que los estudiantes sean víctimas de robos y el consumo de drogas. En Tungurahua, los dirigentes de los movimientos indígenas y organizaciones sociales siguen de cerca los hechos que se registran en las distintas provincias del Ecuador. Ante la falta de acuerdo, los manifestantes aseguran que se mantendrán en la capital de la República. Continúa el paro hasta cuando pronuncie los resultados de la propuesta nuestra. Entre las peticiones de estas agrupaciones consta el archivo de las enmiendas constitucionales y la liberación inmediata de los dirigentes detenidos días atrás. Para el presidente del MIR, Manuel Caiza, al momento las bases analizan la situación actual. Creo que en el tema de las enmiendas constitucionales todavía están trabajando. Para el sector indígena, las movilizaciones van a continuar bajo ciertas recomendaciones. Nosotros debemos ser pacíficos, demostrando nuestra propuesta nacional, provincial, sectorial, parroquiales de nuestras comunidades. En medio de este panorama, varias serían las organizaciones que se estarían autoconvocando para el 16 de septiembre. Incluso hablan de una propuesta provincial. La sexta convención nacional que se va a realizar el 29 de agosto en Nacional de Quito para tomar nuevas acciones. Edgar Castellanos, reconocido analista de Ambato, señaló que es necesario fomentar reuniones para llegar a acuerdos que permitan que vuelva la calma a todas las provincias. Hay que dialogar, hay que enfrentar opiniones para poder llegar a los temas que verdaderamente interesan. Para este personaje, los manifestantes deberían evitar los enfrentamientos con los uniformados. La agresión física sería la principal causa para que se den actos violentos. Lo que no está bien es que entremos a forcejear con una situación que afecta a la mayoría de los ecuatorianos, cuando lo que se debe buscar es el bien común de todos. En lo que respecta al sector rural, las sesiones son permanentes. Las nuevas estrategias de protestar en contra del gobierno nacional se socializarían en las próximas horas. El acto de clausura de los procesos de formación ciudadana en la provincia de Tuburagua refleja el interés que existe en las familias de incapacitarse en temas de interés colectivo. Durante este primer semestre del año 2015, en la provincia se cuenta con decenas de líderes. Se ha fortalecido y ha caminado, sobre todo en el marco de lo asociativo, de lo productivo, de lo honesto. En esta oportunidad, las temáticas que se abordaron fueron formación en liderazgo y gobernabilidad, gestión social del agua, liderazgo ambiental y cambio climático. Dentro de estas actividades se socializó también una política a seguir. Para que nuestros municipios sean cada vez también más transparentes, nuestros gobiernos parroquiales, el gobierno de la provincia, sea cada vez más redistributivo de la equidad. Este trabajo es de varios años. El incentivar el emprendimiento de la economía popular y solidaria en la provincia habría permitido alcanzar el objetivo trazado y descubrir ciertas cualidades. Más de 70 procesos de formación cada año, con ustedes compañeros, 2.500 compañeros, compañeras capacitados al año. La labor del Centro de Formación Ciudadana fue reconocida por la gente. Para los beneficiarios directos, esta actividad requiere de una mayor atención. Y nosotros, cuando ustedes lo exijan, nosotros estamos listos para llevar adelante esos procesos. De acuerdo al calendario con los nuevos líderes, se buscarán mecanismos que sirvan para socializar con las familias este proceso de cambio que se fomente en el Ecuador. Existen 291 participantes. De ellos, 139 son hombres y 152 mujeres. El fortalecimiento organizativo es una prioridad de la actual administración. Para los próximos días se anuncian nuevas estrategias que permitan garantizar el aprendizaje de los participantes. El miércoles 26 de agosto, en Tungurahua, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dio a conocer que existe un faltante de insumos y fármacos. En el hecho se encontrarían involucrados dos trabajadores quienes se encuentran en investigaciones. Y 30 cooperativas de ahorro y crédito de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, fueron capacitadas en temas administrativos y financieros, con el fin de manejar adecuadamente las entidades y evitar el cierre. Con el firme propósito de combatir la corrupción, los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social trabajan coordinadamente con la Fiscalía para actuar de forma inmediata. En Ambato se registra el segundo caso de faltantes de fármacos de insumos en la bodega del Hospital del Seguro Social. Así lo dio a conocer el director provincial, José Romero. En una manera muy responsable se dio a conocer a la Policía Nacional y de hecho a la Fiscalía a fin de que se proceda con la investigación del caso. Una vez obtenida la información necesaria, se habría coordinado un operativo interinstitucional, actividad que permitió la detención temporal de los dos funcionarios que trabajaban en esta área. Llevados a Fiscalía a fin de emitir sus versiones. Los presuntos involucrados serán investigados con el objetivo de determinar si tienen o no algún tipo de responsabilidad en este caso. Bueno, el juez determinó de que se debe realizar las investigaciones del caso, con lo cual en este momento no tenemos ya detenidos. Mientras indaga, la autoridad provincial indicó que estas acciones de control serán constantes a fin de evitar nuevos casos de este tipo. Si tienen que ir detenidas las personas, que vayan detenidas, cada uno es responsable de los actos. Para los afiliados, lo ocurrido en esta casa de salud obliga a las autoridades a controlar más y en especial en lugares estratégicos como la bodega. Eso es un faltante tal vez de medicinas y por ahí dijeron, vea, sabe qué, es la mejor manera de solucionar el problema. Para que no exista este tipo de falencias que nos perjudica a todos, a todos los que estamos asegurados. El malestar de la gente era evidente, ya que en algunas ocasiones aseguran que no hay medicamentos para ciertas enfermedades, lo que también debería ser investigado. O hay alguien adentro, son tan cómplices entre ellos para poder sacarse las cosas y para el afiliado no hay. Porque cómo va a ser que se desaparezca sin que nadie sepa, sin que nadie dé razón. El compromiso de las autoridades del IES es público, aspiran a mediano plazo a fomentar un cambio radical que permita recuperar la credibilidad en el servicio que brindan a las personas aseguradas. 30 cooperativas de ahorro y crédito de las provincias de Bolívar, Quimborazo y Tunguragua se capacitan con el objetivo de fomentar una correcta administración en las entidades financieras de nivel 4 y 5. Esta actividad es organizada por la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Hasta junio del 2015 estamos trabajando con 153 cooperativas que están en condiciones de acceder a los productos y servicios de la CONAPIPS. El apoyo del Grupo FEV complementa esta jornada teórica práctica entre los temas que abordaron costas, solvencia patrimonial, procesos y estrategias para fortalecer el trabajo y el recurso humano. De gobernabilidad y administrativa y de esta manera puedan acceder a los productos y servicios que ofrece la CONAPIPS como banca de segundo piso. Para los representantes de las cooperativas, el índice de los indicadores es fundamental para prevenir una intervención o liquidación a futuro. Dentro de la planificación están tareas a cumplirse. Apoyar, asesorar en el tema de la cartera de crédito, temas de gobernabilidad, de recuperación de créditos también. La experiencia de los capacitadores fue uno de los atractivos de esta capacitación. El seguimiento que se cumpla permitirá evaluar el plan operativo a seguir. Para que trabajen de mejor manera, no todo está dicho, en el día a día se van presentando casos y eso es lo que hay que ir los fortaleciendo en ese trabajo. En Tuguragua, dos cooperativas de oro y crédito cerraron sus puertas, al parecer por falta de líquidez. Ante lo ocurrido, los participantes consideran como positivo esta capacitación. Debemos asentar cabeza, debemos pisar en tierra firme y debemos encaminar bajo los parámetros normativos legales y también respetando lo que son los principios. El objetivo principal es que todos alcancen un nivel alto de estabilidad y para ello es necesaria la colaboración de las familias de Ambato y de las distintas provincias del Ecuador. El jueves 27 de agosto, la Defensoría del Pueblo y la Intendencia de Policía realizaron operativos de control en la ciudad de Ambato para verificar que los precios de los útiles escolares no registren novedades. Mientras tanto, autoridades del Cantón Perileo realizaron un recorrido por varios sectores que registran presencia de ceniza del volcán Tuguragua. La gente sigue de cerca el proceso eruptivo y se capacita para reaccionar en caso de ser necesario. De la misma manera, Lira Villalba, gobernadora de Tuguragua, dio a conocer que trabajan en los planes de contingencia frente al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi y Tuguragua, uno de ellos para el inicio del año lectivo. Con el firme propósito de verificar que los útiles escolares de producción nacional mantienen su precio en la provincia de Tuguragua, la Intendencia, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, iniciaron los controles en esta oportunidad en el centro de la ciudad de Ambato bajo una consigna específica. A fin de verificar la lista de precios que sea la oficial otorgada por el Ministerio de Educación. Para las autoridades, en la mayoría de locales se estaría respetando las disposiciones. La ubicación de los precios oficiales del ingreso de los negocios refleja el interés de la gente en cumplir la ley. A través de la Asociación de Librerías y Papelerías acordaron y tuvieron un compromiso de mantener los precios del año anterior. Dentro de la información que socializaron, consta la mercadería que viene de otros países. Los valores a pagar por los padres de familia presentan novedades. Obviamente los productos que integran la lista de útiles, que tienen salvaguardias, esos por lógica van a tener algún tipo de incremento. La lista oficial debe estar ubicada al ingreso de los puestos de trabajo para evitar la especulación en los nueve cantones de la provincia. La recomendación por parte de la Intendencia no faltó. Un lugar visible para conocimiento de la ciudadanía que acude por esta temporada a adquirir los útiles escolares. A través de un trabajo coordinado con los jefes, comisarios y tallentes políticos, la advertencia para quienes no cumplan con lo dispuesto son medidas inmediatas. Van a ser sancionadas por la autoridad competente que es el juez del de contravenciones. Los encargados de las librerías y papelerías ven con agrado este tipo de actividades que vela por la economía de la mayoría de familias. Nosotros tenemos que atender como ellos se merecen y es un respeto total que debemos tener. Faltan pocos días para iniciar un nuevo periodo lectivo. Al momento se ultiman detalles, la colaboración de los padres será determinante. La actividad sísmica del volcán Tunguragua en las últimas horas ha provocado que en varias poblaciones de la provincia se registre caída de ceniza, motivo por el cual el personal de gestión de riesgo del municipio de Pelileo, conjuntamente con el técnico de seguridad ciudadana y concejales, recorrieron sitios estratégicos. Si el edad primario se establece que hubo una abundante caída de ceniza, pues claramente se denota en los pastizales la comida del ganado. Esta comisión especial de gestión de riesgo constató la realidad del sector agrícola y ganadero. En la parroquia de Cotaló, la ceniza volcánica es fina y de color negro. Este fregado ha sido esto de las erupciones, oiga, estamos, bueno, nosotros ya, diga, somos un poco aguantones, ya quinquiaños, oiga, vivimos, o sea, aguantando, ya, como quiera, no. En lo que respecta a la comunidad de Pailitas, los habitantes del sector dieron a conocer su preocupación por la alimentación para el ganado, ya que todos sus pastizales se encuentran cubiertos por el material volcánico, indicaron. Se requiere dotación de melaza, de maduro, de plátano, rechazo que los llamamos. Una vez inspeccionados los lugares, se elaborarán los informes técnicos con el propósito de coordinar acciones para las ayudas respectivas en caso de ser necesarias. Yo sé que todos necesitamos, ¿no? Pero que pasa que en el momento de repartición de la hierba, hay gente que tiene, diga usted, una cabeza de ganado. Otro frente de trabajo del COE cantonal de Pelileo es la actualización de los planes de contingencia de las distintas mesas, en esta oportunidad direccionado a los posibles efectos del proceso eructivo del volcán Cotopaxi. Una vez generada esa necesidad, pues nosotros damos el tratamiento correspondiente. De esta manera, las autoridades siguen de cerca la actividad volcánica del Tungurahua y Cotopaxi, ya que el objetivo es prevenir que lamentar ante estos fenómenos naturales. Respecto al proceso eructivo que vive el centro del país en relación con el inicio al año lectivo en el régimen Sierra y Oriente, la representante del Ejecutivo en la provincia de Tungurahua señaló que la Mesa de Educación trabaja en un plan de contingencia, que estará direccionado a la atención de estudiantes, especialmente de los sectores de mayor riesgo a la caída de ceniza. Estamos implementando medidas específicas, ya la ciudadanía conoce que obviamente el contenido de la ceniza del Tungurahua no es lo mismo que del Cotopaxi, así que hay que tomar las prevenciones del caso, protección de la vista, especialmente de los ojos y de las vías respiratorias. Es importante que la población adopte las recomendaciones que dan las instituciones involucradas en la atención a emergencias, en este caso en el proceso eructivo del volcán Cotopaxi y Tungurahua. Una de las recomendaciones que existe es las precauciones que deben tener las diferentes unidades educativas en el presente año lectivo. El COE está compuesto por el tema de salud, de movilidad humana, de sectores estratégicos, agua, entonces todas esas cuestiones van a ser resumidas en el momento que se presente a ustedes el plan de contingencia provincial. Las mesas técnicas del COE provincial de Tungurahua mantiene constantes reuniones para identificar las acciones a tomar en caso de la actividad de los dos colosos incremente, pues la población está pendiente de las medidas que puedan tomar las autoridades frente a un posible cambio de alerta. Por el problema del volcán no sabemos qué hacer, parece que las autoridades están pensando en retrasar un poco más el inicio de clases. Lo que principalmente nos preocupa es el asunto de la salud humana, por lo tanto todos los insumos del caso para poder atender afectaciones de salud y especialmente la educación a la población que es en lo que nos vamos a concentrar con la socialización de los planes de contingencia en lo posterior. El viernes 28 de agosto, en un acto especial, el gobierno autónomo descentralizado de la Cantón Equero inauguró oficialmente la remodelación de su mercado central. Las nuevas instalaciones permitirán brindar una mayor comodidad a los comerciantes y a la ciudadanía. Finalmente, en el centro comercial ferroviario, los precios se mantienen en esta temporada de clases. Promociones y ofertas brindan los comerciantes que extendieron su horario de atención desde las 7 hasta las 21 horas. Luego de varios años de espera, las familias de Equero cuentan con un centro de acopio acorde a sus necesidades. Son cerca de 200 comerciantes que formarán parte de este proyecto comercial que hoy presenta una nueva imagen. El gobierno autónomo descentralizado de esta ciudad, liderado por su alcalde José Morales, inauguró oficialmente la obra. Este mercado llega aproximadamente a 186 mil dólares masiva. Creo que ha quedado como nuevo. Hemos cambiado pisos, puertas, baños, el techo. Es decir, que vamos a dar comodidad. Según la autoridad municipal, este centro de acopio es uno de los atractivos que tendría la provincia de Tuguragua. Más de la variedad de productos y la gastronomía. El carisma de las expendedoras marca la diferencia con otras ciudades. Es decir, existe más de una razón para visitar este lugar. En diferentes actividades, venden carne, pollos, víveres, legumbres. Y a más de helio a nuestra gente, a la gente de nuestra comunidad, que son 20 mil personas acá en el Cantón Quero. Los días considerados de feria es donde los productores de esta ciudad incrementan sus ingresos económicos por la cantidad de turistas que visitan Quero. Sus aliados estratégicos en la provincia les permite semanalmente reactivar sus puestos de trabajo. Sus principales clientes están identificados. Y nuestros cantones vecinos, como Espeguileo, Ceballos, Mochete y Salio, que también acuden los días domingos a la feria. Para los responsables de la administración, el secreto del éxito es la apertura que existe con las comerciantes, ya que ellas, con sus negocios, son las encargadas directas de promocionar este mercado municipal. El cambio de imagen incluso con las personas que realizan la venta de diferentes productos. La gastronomía que tenemos acá, los hornados, los calditos, que mucha gente viene y visita de diferentes lugares. La alegría de las beneficiarias era evidente en los rostros y es que luego de varios años, este sueño ahora es ya una realidad. Es muy, muy acogedor, acorde a las necesidades que cada una de las expendedoras del mercado tiene, se ha realizado cada puestito. Optimistas esperan la ubicación definitiva al interior y exterior del centro de acopio por parte de las autoridades locales. En el Centro Comercial Ferroviario de la ciudad de Ambato, los precios de los uniformes escolares se mantienen en esta temporada de inicio de clases. Para una mejor atención, los comerciantes brindan promociones y ofertas. Aquí hay de todos, desde media, interiores, DVDs, de todo para entrada a clases, maletas, de todo, de todo. Los comerciantes esperan que las ventas aumenten para los próximos días, por ello su horario de atención se ha extendido desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Está subiendo poco a poco, estamos obviamente a las esperas de estos últimos días de que mejoren. Los locales comerciales se han provisto de todo lo necesario para esta temporada de clases, desde uniformes hasta ropa interior. Obviamente nos hemos abastecido, en el caso mío, yo vendo ropa interior, nos hemos abastecido en lo que es ropa interior blanca, lo que es medias, todo lo que concierne para entrada a clases. Marina Gavilanes dio a conocer el costo que oscilan los uniformes de algunos establecimientos educativos. Completo, hay día 45, pero completo viene falda, chaleco, blusa, es para el Hispanoamérica y un saco, vale 45 dólares, uno del Bolívar vale 20 dólares. Carmita Aguamán nos cuenta cuánto lleva gastando en la adquisición de los uniformes. El saco ahorita me está vendiendo en 17 dólares, el pantalón así mismo me vendieron en 12, la camisa en 12. Ya voy con el pantalón y la camisa ya voy como 30 y pico de dólares, cerca de 40 dólares. Osvaldo Espín, presidente de la Asociación Ferroviaria, extiende la invitación a los comerciantes mayoristas y a la ciudadanía que los visiten. A todos los señores clientes que vengan acá al Centro de Comercio Ferroviario, que aquí estamos con las puertas abiertas y queremos darle una mejor atención. Los padres de familia que todavía no han adquirido los uniformes escolares pueden acercarse y adquirirlos y de esta manera estar preparados para el inicio de clases este primero de septiembre. Amigos del Centro del País, aquí termina el espacio del resumen semanal. Como siempre ha sido un gusto tenerles al otro lado de la pantalla para compartir los acontecimientos más importantes. Tengan una buena noche y un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Música 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 Música